Y como siempre apoyamos los buenos negocios. Así que hoy vamos a hablar sobre lo que está haciendo CenturyLink en nuestra área como compañía. Y para eso le damos la bienvenida a Chris Chumaceiro, representante de CenturyLink. Chris, gracias por estar con nosotros en The Latinos. Es un placer estar aquí. Cuéntame, vamos a ver qué está haciendo CenturyLink a nivel local en estos momentos. Cuéntame. Bueno, estamos creciendo la red de fibra óptica que tenemos en la área. Lo estamos engrandando para cubrir más territorio y agarrar más customers. Y cuando están hablando de la fibra óptica, ¿están concentrados en algunas zonas específicas o es alrededor del suroeste de Florida? O todo suerte de Florida. Lo estamos cubriendo en diferentes partes, empezando, pero se va a salir a otro lugar. Chris, y discúlpame la pregunta, pero ¿qué significa tener fibra óptica dentro, en las calles, en los vecindarios? ¿Cómo se puede beneficiar la gente con esta fibra? Esa es la pregunta más importante, porque la fibra óptica es planeada para el futuro. Porque estamos engrandando la red para mantener cualquier cosa que viene en el futuro, que es más velocidades de internet, televisión, todas las cosas que vienen en el futuro, lo estamos preveniendo con la línea fibra óptica. Maravilloso. Cuando hablamos de cómo ustedes están también mejorando las comunidades, hay oportunidades también para aquellos que quieran obtener esos servicios. ¿Cuáles son los servicios que están ofreciendo aparte del internet? Bueno, ofrecemos el teléfono, la línea de teléfono y la televisión también. Los tres servicios los estamos ofreciendo. ¿Y cuál es la ventaja competitiva con otras compañías? ¿Cuál es la ventaja de ustedes? La ventaja de nosotros es con, ¿sabes? Tienes la línea fibra óptica que estamos instalando en todos los lugares, va a tener equipo nuevo, la red nueva. Estamos tratando de asegurar que eso va a trabajar siempre, porque es nueva y estamos, ¿sabes? Investiendo en la comunidad. Es decir que cuando es nueva, por supuesto que es más rápido. Sí. Y más moderno. Claro que sí. Bueno, yo les puedo decir porque yo me cambié. Y no solamente eso, sino que también tienen un servicio muy rápido. Si alguien tiene un problema, ¿cuál es el número de soporte al cual pueden llamar? Bueno, nos pueden llamar. Soporte nacionalmente es 1-800-339-1811. O nos pueden llamar. Siempre pueden ir para las tiendas también. Tenemos cinco tiendas aquí en el área de Naples, Fort Myers, Cape Coral, Sabre, y también en Port Charlotte. O pueden llamar nacional o venir a las tiendas y les podemos ayudar con cualquier cosa. Y entonces en las tiendas ustedes tienen todo el servicio y todos los features, como dicen, y todas las cosas, las características que uno puede escoger en los diferentes planes que ustedes tienen, ¿no? Sí, que vayan para la tienda y eso puede ayudar con cualquier cosa y hablar de todos los features que ofrecemos. Bueno, Chris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en The Latinos. Y recuerden que para mayor información ustedes pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla en este momento, que es el 239-215-73399. Y no es que yo les quiera hacer publicidad, pero yo me quemé de CentroLink y estoy feliz con mi internet. De verdad que sí. Gracias, Chris. Bueno, eso me hace feliz también. Regresamos con más aquí en The Latinos.